En la ciudad de San Salvador, a los seis días del mes de mayo del año 2022, en acto de comunicado conjunto, los presidentes de las repúblicas de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, y de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, renuevan el compromiso de construir una relación bilateral de alcance estratégico, basada en el respeto y el diálogo productivo, reiterando su firme decisión de seguir impulsando temas y acciones de mutuo interés a nivel regional y multilateral, comunicado conjunto el cual posee cooperación en materia aduanera, seguridad y defensa, apoyo financiero para la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria, compra de combustible a precios preferenciales, programa Mesoamérica sin hambre, facilidad en comercio y atracción de inversiones, migración, proyectos sembrando vidas y jóvenes construyendo el futuro, damas y caballeros, a continuación, dirige su mensaje el excelentísimo señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortés. Bueno, buenas tardes a todos, excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador y a la comitiva oficial que lo acompaña, a los señores miembros del gabinete del gobierno de El Salvador, invitados especiales, amigos de la prensa, señores y señores. Bueno, hemos recibido con mucha alegría y con a nuestro homólogo de México, a una persona pues que admiramos mucho, es un presidente muy, muy, pues aparte de ser muy querido por su pueblo, es un referente en el mundo y en Latinoamérica y pues estuvimos conversando varios temas, ya mencionaron algunos ahí en la lectura, también hablamos de la Cumbre de las Américas, hablamos de la migración sobre todo, es un tema que creo que pues ataña a muchos países, sobre todo a los nuestros y ver cómo podemos resolverlo. Tenemos algunas experiencias exitosas que hemos realizado en los últimos años y pues queremos ampliarlas y proponer que se hagan mucho más grandes y que abarquen pues toda la zona donde hay más migración hacia los Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras y El Salvador prioritariamente. Y bueno, sabemos que la migración es un tema que tenemos que resolver, nuestros países lo mejor es que nuestra gente se quede en nuestros países, no queremos que nuestra gente productiva, trabajadora, se vaya de nuestros países buscando prosperidad de afuera, queremos que se queden aquí. Para eso pues cada quien está haciendo su labor, pero estamos conscientes de que hemos de hacer muchísimo más y nosotros acompañamos la propuesta de México a los Estados Unidos para hacer un plan en conjunto en donde todos aportemos, de acuerdo a nuestras economías por supuesto, pero que todos aportemos para poder solucionar un problema que al final es de todos y nos ataña a todos. En temas políticos pues creo que también es importante mencionar, hablamos de lo de la cumbre de las Américas, creemos que es importante también que se discutan los temas del hemisferio, de una manera integral y de la misma manera queremos que se resuelvan las cosas como el presidente López Obrador lo ha dicho varias veces, yo lo he dicho también, que se resuelvan entre socios, entre aliados, entre países con nuestras diferencias de todo tipo, económica, tamaños, históricos, históricas, etcétera, pero en un ambiente de hermanos, en un ambiente de respetando la soberanía de cada país y eso es algo que pues siempre incluso me lo recordaba el presidente López Obrador sobre el principio que tiene México y la forma como trata México sus relaciones exteriores, la cual para nosotros debe de ser la forma en la que todos los países deben tratar sus relaciones exteriores con respeto, con tratando de trabajar juntos, pero no imponiéndonos en los demás países y sobre todo en los temas internos de cada país y es por eso que pues he recibido con tanta alegría por todos, por ese respeto a los demás que México siempre ha tenido en su política exterior y sobre todo pues en el gobierno del presidente López Obrador. Así que bueno, tuvimos una conversación larga, tendida, profunda, hablamos de varios temas, quedamos de continuar trabajando en las, en las, a profundidad en los, en los temas que se tocaron, ya hay algunos acuerdos puntuales que vamos a empezar a trabajar, voy a, voy a diferir eso al presidente López Obrador, pero estamos contentos, es una reunión muy productiva, a veces se dan muchas reuniones y pues no, no surge nada de ellas, en este caso es una reunión que fue muy productiva y que estoy seguro que va a traer beneficios directamente a nuestra gente y a la relación entre ambos países que es, yo la categoría, yo la catalogaría como excelente ya desde antes de este día, pues pero hoy ya no puede ser más excelente, pero se mantiene como siempre ha estado en la mejor relación posible. Así que muchas gracias y, presidente. Ahora escuchamos las palabras del excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Amigo presidente Nayib Bukele, amigas, amigos salvadoreños, me da mucho gusto estar, en esta nación hermana y entrañable. Compartimos una historia milenaria desde que los olmecas y los mayas se asentaron en los territorios de nuestros países, allá por el año 900 antes de nuestra era. La fuerza de las culturas mesoamericanas asoma en nuestros países, en sitios arqueológicos portentosos y también en toponimias compartidas. Esto es, en la forma en que hemos bautizado, llamamos a nuestros pueblos en México y en El Salvador. Sería largo mencionar los pueblos que llevan el mismo nombre, en México y en El Salvador. Baste señalar que mi pueblo natal se llama Tepetitán y está situado en el municipio de Macuspana, Tabasco. Y aquí en El Salvador, Tepetitán, es un municipio del departamento de San Vicente. Algunas de estas coincidencias provienen de las oleadas de grupos de habla náhuatl que llegaron a Centroamérica en distintos momentos procedentes del altiplano central de México. Otras son producto de la conquista española que fue realizada aquí con el auxilio de guerreros mexicas y tlaxcaltecas que se vieron obligados a combatir del lado del invasor. A estos últimos debe su nombre el municipio de Mexicanos, hoy conurbado a esta capital. Por desgracia, nuestros pueblos compartieron durante tres siglos la larga noche de la ocupación española que los diezmó, intentó destruir los fundamentos de sus culturas y los redujo a una esclavitud que no se atrevía a decir su nombre. De sangre era la cruz, no de madera. Sintetizó la poeta Claudia Larrz en su retrato de Pedro de Alvarado. A falta de grandes recursos minerales, la riqueza que el imperio extraía del Salvador provenía básicamente de la sobreexplotación de indígenas y africanos que trabajaban en las plantaciones. Nuestra historia se entrecruza también en las gestas independentistas. El primer grito de independencia de Centroamérica tuvo lugar precisamente en El Salvador, el 5 de noviembre de 1811, cuando los obligados encabezados por José Matías Delgado, Manuel José Arce, su padre, Bernardo y los hermanos Aguilar, llamaron a ejercer la soberanía popular por medio de los cabildos. Aunque el alzamiento tuvo resonancia en varias localidades salvadoreñas e incluso en la ciudad nicaragüense de León, a la postre fue sofocado. Los independentistas que habían establecido correspondencia con el cura mexicano José María Morelos, volvieron a intentarlo en enero de 1814, de nueva cuenta fueron derrotados y encarcelados. La preciada independencia no habría de consumarse sino hasta el 15 de septiembre de 1821 y para entonces el pueblo salvadoreño llevaba ya una década poniendo a prueba el admirable espíritu indómito y el amor a la libertad que lo caracteriza hasta la fecha. Es doloroso que los procesos de independencia no trajeran aparejada la justicia y que las oligarquías criollas mantuvieran sobre los pueblos originarios la opresión y la opresión y la explotación de la época colonial. Delumbrados por la falsa idea del progreso, nuestras libertades, incluso quienes las enarbolaban, los liberales, agravaron desde el poder la situación de los pueblos originarios. Esto explica la insurrección de los nanualcos que encabezó Anastasio Aquino en 1833, así como la que promovió Felizano Ama un siglo después y que fue bárbaramente reprimida por el dictador Maximiliano Hernández Martínez, quien ordenó el asesinato de decenas de miles, incluidos el propio Ama, Francisco Chico Sánchez y el dirigente comunista Farabundo Martí, quien había sido secretario del general Sandino, por cierto. Farabundo Martí y Sandino se conocieron en México. La oligarquía seguía sin entender que la paz es fruto de la justicia y que un Estado que no garantiza los derechos básicos de su población deriva a la ingobernabilidad. La pobreza, la desigualdad, el autoritarismo y la falta de democracia fueron los principales combustibles de la tragedia y de la trágica guerra que azotó a este país en las últimas décadas del siglo pasado. Debo decirle que a los mexicanos esa guerra de hace relativamente poco nos dolió en cada uno de sus muertos y mucho nos dolió el cobarde asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, un santo de verdad. Por eso, en agosto de 1981, México no vaciló en emitir, junto con Francia, la célebre declaración conjunta sobre El Salvador, en la que se reconoció al frente Farabundo Martí de Liberación Nacional como una fuerza política representativa y señalaba corresponde únicamente al pueblo de El Salvador la búsqueda de una solución justa y duradera a la profunda crisis por la que atraviesa ese país, poniendo así fin al drama que vive la población salvadoreña. Año y medio más tarde, el gobierno mexicano propuso la creación del grupo Contadora y en el caso de El Salvador se consiguió la paz. Esa solución provino de acuerdos que se suscribieron en 1992 y es un orgullo para nosotros los mexicanos porque esos acuerdos se firmaron en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México. Hoy, presidente Bukele, amigas y amigos de El Salvador, tenemos desafíos distintos a la guerra. Ahora los desafíos tienen que ver con la lucha contra la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la marginación, que son las raíces profundas de la inseguridad, de la migración y otras desdichas. Desde el inicio de mi gobierno he abogado por resolver esos problemas de manera perdurable tanto en México como en Centroamérica, con absoluto respeto a la soberanía de cada país, como lo hemos platicado, coincidimos y se ha acordado en la relación amistosa que tenemos. También he insistido en que tales soluciones demandan el esfuerzo conjunto de los tres países de esta región, además de México y de Estados Unidos, que es por donde quiera que verse Estados Unidos protagonista del fenómeno migratorio y debe en consecuencia ser corresponsable de darle solución, modificando sus políticas migratorias y ayudando a combatir las condiciones que obligan a millones a abandonar sus lugares de residencia. Postulamos que toda persona tiene derecho a permanecer en el país en el que nació, que nadie debe verse forzado a emigrar por hambre o por violencia, que nadie sea cosido a balazos al cruzar la frontera. O sea, tembrador de maíz en plena selva extranjera o eterno y documentado, como lo expresó dolorosamente Roque Dalton en su poema de amor. Me llena de orgullo y al mismo tiempo agradezco, presidente Bukele, el hecho de que El Salvador sea la nación centroamericana en la que más se ha avanzado en la aplicación de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. El primero ha ofrecido a 10.000 pequeñas y pequeños agricultores de 10 departamentos de El Salvador, 18% mujeres, 81% hombres, la posibilidad de mejorar su calidad de vida, impulsando la producción en sus parcelas mediante ayudas monetarias mensuales de 250 dólares, acompañamiento técnico para la siembra de milpas, hortalizas, árboles frutales y maderables, así como el establecimiento de 40 biofábricas y 300 sistemas de pequeños riego, mecanismos o formas de riego. Desde su primera fase este proyecto arroja resultados muy alentadores. Veamos la evaluación. El 99% de los beneficiarios reportó un incremento en el autoconsumo de sus productos agrícolas. El 34% observó un impacto positivo en el cuidado del medio ambiente. El 99.1% consideró que el acompañamiento técnico le ayudó a mejorar las prácticas de cultivo. El 55% que había pensado en migrar antes de afiliarse al programa, se redujo a sólo el 0.6%. El 88% mejoró sus conocimientos para el cultivo. El 77% mejoró su alimentación. El 75% vio un incremento en su ingreso. El 74% mejoró la calidad de vida de la familia. El 54% invirtió en vivienda, además de los 10.000 participantes directos. El programa Sembrando Vida generó 21.256 empleos indirectos. El otro programa, Jóvenes Construyendo el Futuro, que es importantísimo, porque antes se les daba la espalda a los jóvenes. En nuestro país, de manera irresponsable, se les trataba en forma discriminatoria, despectiva, se les llamaba ninis, que ni estudian ni trabajan. Pero no se hacía nada por atender a los jóvenes. Ahora es distinto. Hay 2.500.000 jóvenes en México que están recibiendo un apoyo, un salario, para trabajar como aprendices en empresas, en comercios, en el campo. Y esto los aleja de tomar el camino de las conductas antisociales. Estamos quitándoles el semillero a las bandas. Que los jóvenes tengan posibilidad de estudio, tengan posibilidad de trabajo. Aquí en El Salvador son también 10.000 los jóvenes que están recibiendo este apoyo. 44% mujeres y 56% hombres que reciben 180 dólares de apoyo económico mensual con propósito de capacitación laboral en 427 centros de trabajo, en áreas administrativas, en áreas administrativas, de servicios, ventas y comercio, oficios, cultura, deporte, industrias, ciencia y tecnología y en el sector agropecuario. 58% se capacitaron en el sector privado, 25% en el sector público y 17% en organizaciones sociales. también de la evaluación como resultado. El 84% de los becarios tuvo su primer acercamiento al mercado laboral gracias al programa. El 25% recibieron una oferta laboral en el mismo centro en el que se capacitaron. capacitaron el porcentaje de quienes pensaban emigrar se redujo del 35.7 al 11.4%. El 97% consideró haber desarrollado habilidades laborales que contribuyen a su arraigo en el país. El 91% dijo que el programa le permitió conocimientos relacionados a su formación profesional. A la vista de este resultado es de esperar que el gobierno y el Congreso de Estados Unidos terminen por entregar los 4 mil millones de dólares que el presidente Biden ofreció invertir en estos programas de modo que puedan ampliarse en los tres países de Centroamérica. Pero como lo mencionó el presidente Bukele estoy de acuerdo no tenemos que estar esperando y no podemos estar dependiendo de nadie. Tenemos que hacer uso de nuestro derecho a la autodeterminación como pueblos libres y soberanos. Y me da mucho gusto anunciar aquí en El Salvador que a propuesta del presidente Bukele se va a incrementar al doble el programa de Sembrando Vida y de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y vamos a aportar la misma cantidad el gobierno de El Salvador y el gobierno de México. Amigas, amigos me da una enorme satisfacción el constatar que la hermandad de milenios entre nosotros y entre nuestros países nos lleva a construir bienestar para que no volvamos nunca más a ser los tristes más tristes del mundo. que pasamos pasemos a ser los más felices más felices del mundo. Muchas gracias presidente Nayib Bukele muchas gracias por su cooperación y siempre en México va a tener las puertas abiertas como amigo. Vamos siempre a tener un trato especial para el presidente Bukele y un trato muy fraterno cariñoso de hermanos con este digno pueblo de El Salvador muchas gracias. El compromiso de ambos países sigue avanzando y construyendo una nueva historia les invitamos a ponerse en pie presenciamos a continuación el retiro del excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos mexicanos Andrés Manuel López Obrador y el excelentísimo señor presidente de la República de El Salvador Nayib Armando Bukele Ortez quienes continuarán con los compromisos y funciones de la agenda presidencial presenciamos en este momento el retiro de ambos mandatarios sonidos con los noches sin que